La pinta la camisa, mi bella, te lo juro Con los tatuajes que tiene por aquí ¿Qué está diciendo esto que es? ¡Saludos! Estamos bienvenidos a este fantástico día Donde hoy estamos en el garaje Porque tengo algo muy importante que deciros Superlib y Tarte Vlogs Con su holográfico Todos los libros son holográficos Ah, vale, esto es por donde va Giselle Porque ya lleva la mitad del libro leído Oh my god, va por esta página Está como Mireia, Claudia, Giselle Que aún tiene el pelo largo Vale, se lo voy a poner así porque lo está leyendo Y como vea que se lo he tocado Mira, papá, para que me tocas Acordaros porque esto es una aventura súper auténtica para este verano Vale, otra cosa, tengo algo muy importante que deciros Estamos aquí porque me voy a hacer un tatuaje Aquí, no, aquí no Aquí ¿Os imagináis que es? Si aquí tengo este tatuaje Y es el primer dibujo que me hizo Giselle El primer dibujo que me dibujó a mí Pues ahora me toca hacer este de aquí Y siempre me pasa que me lo quiero hacer cuando viene verano ¿Por qué? Porque cuando es invierno, como voy tapado Pero cuando es verano Me ve el tatuaje de Giselle y me dice Papa, ¿cuándo te vas a hacer el mío? Yo digo, venga, va, me lo voy a hacer Y hoy es el día El perfecto día para hacerme el tatuaje de Claudia Va a ser el primer dibujo que me dedicó Claudia No os lo voy a enseñar porque quiero que lo veáis Y vais a ver su reacción Pero, mirad con qué coche la vamos a ir a buscar hoy Por fin hemos puesto la capota abierta Oh my God, cómo mola Es muy molona, que sí mire ya Mira, mira, estaba escondida aquí, eh Estaba de cámara, estaba de cámara Oh my God Chicos Oh my God Mola mucho Vamos Apárteses, por favor Puedes arrancarlo No Vamos, tarde para hacer el tatu Vámonos, mire ya Vale, chicos, ya estamos aquí El Pichu's Tatu Mirad, la verdad Qué dibujos más vapos Pero es que el mío no tiene nada que ver con esto Que lo están preparando La hecha un poco más pequeño Para ponerlo aquí Y que se ve más menos igual O va a quedar creíble Estoy súper nervioso Ya, ya voy Y no me he puesto crema De esa que duerme el brazo, eh ¿Visto? Vamos, va Vamos, vamos Sebastián Con los tatuajes que tiene por aquí Yo ya estoy haciendo este tatuaje Vale, chicos Este era el dibujo inicial Y Oh my God Hola, qué guapo ha quedado Tengo muchísimas ganas de que Claudia lo vea Porque es que va a alucinar Bueno, chicos Estamos aquí en casa Atención Mirad lo que tenemos ahí Que va a ser parte de la decoración De la fiesta No, no, no se puede ver No ¿Ah? Qué feo Mira Yo digo Ahora no me deja verlo Mira qué bonito Oh my God No se ve muy bonito Pero ya lo veréis más adelante Cuando esté toda la decoración Que lo voy a hacer mañana Por la mañana Mira ¿Cuál es más chulo? Los dos Este tiene las líneas más gruesas Porque con el tiempo Las líneas se hacen un poco más gruesas Pero ahora me lo voy a quitar Lo voy a limpiar Y vamos a ir a buscar a Giselle y Claudia al cole Para hacer la sorpresa Me voy a poner una sudadera Aunque hace calor Pero es lo que hay Pero mientras Yo voy a hacer otra sorpresa Atención Que tenemos aquí Soy el super Porque vamos a preparar unos bollos super esponjosos para la merienda de Giselle y Claudia Lo he preparado porque digo Si tengo que explicarlo todo Mientras voy preparando Mi cabeza no da Aquí hay seis yemas Yemas no Claras de huevo Seis claras de huevo Aquí dentro hay maicena 20 gramos de maicena Y aquí hay 60 gramos de azúcar Vamos a poner Las claras Uy, uy, uy Las claras de huevo Hola, que hay de niño, tío, mira Se ha colado un trozo, tío Imaginaros como te comas esto Pues te dan unos pedos Que, que, que Después Vamos a batir con esto Esto no lo hagáis sin la supervisión de un adulto Oh my gosh, oh my gosh Oh my gosh Uh, que potencia Super cocinero en acción Vale, cuando lo tengáis ya un poco montado Porque si ponéis el azúcar Antes de que esté montado Se os va a quedar muy limpio Tienes que lo batir ¿Veis? ¿Veis cómo está? Vale, atención Entonces aquí vais poniendo el azúcar poco a poco No, 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 no Porque si no no está dulce Y no está bueno Mamá, mamá Vamos a ir al de piscas Y ponéis todo el azúcar Oh, oh Hola, que me he dejado esto ¿Cuándo hay que ponerlo esto? Ay Luis, vaya cocinero Lo podemos también Esto va a quedar muy top Oh La 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 Que va a llover Ah, es verdad Va a llover Mirad Que buena pinta que tiene Oh my gosh Pero claro Es que así blanco No, no mola Vamos a ponerle Cinte de color azul Oh my God Esto ¿Lo veis un poco que es? Vais a alucinar Te quiero mirar Oh Oh my God Pero que no mola Vale chicos Esto es canal satisfactorio Mirad esto Vais a alucinar Tengo que hacer dos bolas Dos panecitos Oh my God Oh my God Esto como va a quedar Va a quedar super bien Oh Que bonito ha quedado Lo he hecho yo la forma Oh 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 Tengo ganas de verlo hecho Y lo ponemos A 150 grados Media hora y tres cuartos Oh Que calor La, 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 la Ya esperas chicos Atención chicos Mirad como están Que tienen Sale Una olorcita por aquí Que me quedaba Todo el día Oh Mirad Oh my God Hola Como mola este Y este Están poniendo dos tallitos por encima Quiero comerlos ya Madre mía Atención Mirad esto Se han hecho super grandes Llevamos Media hora Con los bollos metidos dentro del horno Y tiene una buena pinta Bueno y huele a la cocina Increíble Quiero que veáis el tatuaje Sin el plástico Oh My Que guapo Mirad voy a poner aquí Y justo al lado voy a poner el dibujo Para que veáis Lo bien que lo han hecho Vale lo que vamos a hacer ahora va a ser Ponerme una sudadera Vamos a ir con el Wangler descapotado Para ir a buscar a Giselle y Claudia Y vamos a venir aquí Con la sudadera puesta Le vamos a dar a los bollos estos Que tienen una pinta Que me voy a comer Medio yo seguro Y me voy a quitar la sudadera Y disimuladamente Voy a estar así En manga corta A ver si se dan cuenta Al principio estaré así Luego la haré Oye chicas Oh my god A ver si se dan cuenta Vale Nos da un super airecito Mirad que bonito Esto es maravilloso Disfrutad de este Pero bueno Pero bueno Pero bueno ¡Jajaja! 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 Mirad que bonito esto Chicos Mirad que bonito Madre mía Madre mía ¿Qué, qué, 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 qué buscáis? ¡Anda, anda, anda, anda! ¡Oh! No me lo puedo creer Me acaba de pasar lo mismo otra vez Mira Si estaban súper inflados A ver Sácalo En serio Espera que me quema un poco Bueno Es que Es que ¿Vosotros ¿Habéis visto cómo era esto? Bueno A ver cómo ha quedado ¡Hola! Vale ¿Quién lo quiere abrir? ¡Hola! ¡Ay! ¡El trozo de colorante! ¡Mira mucho! ¡Sale burbujita! ¡Hola! Probarlo a ver Está bueno ¡Mola, eh! ¡Hola! ¡Cómo mola! Mireia ¡Pruébalo! Está bueno Es que mola mucho Dame un trozo ¡Coge, coge, coge! ¡Ah, vaya! Como un melindro Pero más gordito ¡Mmm! Para atención ¡Hola! Mira, es que parece una esponja Mira, eh Mirad, mirad, mirad Esto, mirad ¡Guau! ¡Mmm! Está buenísimo, ¿eh? Aquí está bueno Me encanta ¡Ja, ja, ja, ja! Dame un trocito más ¡Mmm! ¡Está buenísimo! ¡Salor tengo! Oye, podemos hacer un juego ¿Qué tengo pensado? Chicas Me encanta los juegos, dime ¿Qué? ¿Qué, qué? Me encanta ¡Ana! ¡No me lo puedo creer! ¡Woohoo! ¡Hola! ¡Qué chulada! ¡Qué chulo! ¡Eh! La nariz de la peca ¡Ya! Digo, digo ¡Pedisten ya lo mismo! Es que es buenísimo Porque la nariz de la peca No se lo esperaba para nada ¡Ah! ¡No me lo esperé! ¿Qué pone ahí? ¡Pap, pap, pap! ¿Quién me hizo esto? ¡Quiero que veáis los detalles! Mirad, es que parece Mira, está apuntada aquí Parece hecho de un boli ¿Esto, no? Es que tú lo ves así tal cual Y te imaginas que es un boli ¡Mola mucho, chicos! ¡Así! ¡Así, así! ¡Así! ¡Ah! ¡Me ha destratado! ¡Vale, no, no, no! ¡Vamos a hacer una cosa! Quiero que vosotras os hagáis Un tatuaje De un dibujo mío ¡Sí! Así que hay otras manchas Vale, tú Yo te voy a hacer un dibujo Y te lo vas a tatuar tú Y tú te vas a hacer un dibujo Y lo vas a tatuar tú Vale Ah, yo me... Eh, ah, claro Ahora hago así Me veo este tatu Pero me recuerda a este Mira qué chulo Y ve, son súper chulos Y chicos, tenemos aquí Un súper reto Que si lo logran Van a tener un premio Para estos días Si Claudia Hace exactamente lo mismo Que yo voy a hacer en el folio Ding, ding, ding Previo gordo para la señora Ay, ahora... ¿Ven? Espera Vale, míralo Oh my god, oh my god, oh my god Madre mía Es que es muy difícil, ¿no, Claudia? Es muy difícil ¿Dicen estás preparada? A ver, a ver, vamos a ver, ¿eh? Mira, chicos Bueno, no está mal, no está mal, ¿no? Giselle Oh my god Este se parece bastante Sí, sí, está muy bien, ¿eh? Quería hacer los movimientos seguidos para que así lo entendieras mejor Porque si lo hubiera hecho todo seguido, no hubiera sido Pero no, 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 no lo entendía muy bien Hombre, mejor bien Vale, ahora Claudia me la hace a mí Y Giselle se la hace a Mireia Pues vale, chicos, estamos aquí No, una palabra, no, que es muy difícil, hombre A ver, que sea un dibujo sencillo, madre mía No sencillo, no, que sea un dibujo difícil Silencio Vale, difícil Pero me tengo que concentrar Vale, vale, concéntrate ¿Ya? No Vale Pintate Es que no estoy indicando, ¿eh? ¿Ya? No Ya Pero lo iba dibujando a su aire No, no Oye, pues no, 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 eh, atención No iba mal encaminado, ¿eh? No, 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 era eso Oye, ya, pero, ¿pero esto qué es, eh? Es un camello Es un camello Es un camello, yo soy una cabra Es una que era una muela Vale, la última, Mireia Mireia, si está valiendo y todo, pero a ver cómo lo haces tú A ver, le vamos a poner una silla a Mireia Porque dice que si no, no se concentra No me pintes la camisa, ¿eh? A ver, como te pinte la camisa, verás, ¿eh? Empieza... ya No, qué morro Venga ya, se va a ver chivao No Uy, ahí ya está ¿Qué le va a pintar la camisa? Le va a pintar la camisa, Mireia, te lo juro Te lo juro que te ha pintado la camisa Si es que lo sabía Pero, ¿por qué haces eso? Yo quería marcar esa otra espada Mira, Mireia, mira, mírala que te ha liado Te ha pintado toda la camisa, tío, mira Pero no le enseñes Pero algo más fácil, venga, empieza de cero, va, algo más fácil Pero no repases dos veces, le ha pintado la camisa, ya verás tú, eso no se va, ¿eh? Es que decía que no le lo daba Pero esto no es infantil Pero bueno, infantil de los chinos A ver, le va a pintarte la camisa Espera, a ver, a ver Ya está, ya está Si como repita, te la va a manchar otra vez Repite más para abajo No me enteraré nada Ah, pues mira, yo también le hacía lo que me pensaba ¿Me entendió esto? Muy bien, pues venga, sigue No ¡Calla! No digas nada Entendió una raya, así Sí, hombre, no flipa nada Hazlo mucho, hazlo más veces ¿Es una raya? Bueno, tú sigue, tú haz lo que veas Vale, ya está, hija, mira ¿Listo? ¿Se ha hecho? Sí, ha hecho esto ¿No meterá de nada? Pues mira qué bonita la flor Mira que se reía de mí por lo que yo he hecho Y atención a lo que ha hecho con una flor Ah, no, mira, ha hecho el palo Sí, sí, sí La Gisela ha hecho el palo Sí, 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 mire ya Sí, 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 sí Muy bien A ver, déjame el brazo ¡No! ¡Ah! Chicos, no esperéis el próximo vídeo Porque va a ser la decoración de fiesta de Claudia De su cumpleaños ¡Qué rosa! Tengo muchas, muchas Súper guapo Va a ser muy bonito A ver, Claudia ¡Dalea! ¡Lai! ¡Lalalalalala!